Ustedes recordarán este tema del piropo en el 2016 La versión original de arma rescatada en acetato Y hoy queremos dedicarse la necesidad para ustedes A través, a través del vinil en esta gran ocasión Vamos a bailar el número que hoy quiero dedicar la necesidad para ustedes Para que lo grabe mi compañero de Richard TV Y posiblemente esté en su canal YouTube de Richard TV Escúchalo, báilalo a través del acetato Esta noche, el original piropo para gozar ¡Vamos a bailar! ¡Venga el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Ábrele! ¡Vamos a bailar! ¡El piropo! ¡Ábrele! ¡La música de vinil! ¡El original piropo! ¡Sabrosa! ¡Ábrele! ¡Vamos, dice! ¿Cómo se llama? ¡Vamos a bailar! ¡Órale! El original Pilopo Para mis chamacos ¡Cresamos! Esta noche nadie ¡Es un tirón! ¡Sí, señor! ¡Allá en los reyes de la paz! ¡Habla de! ¡Es el ladito de Texcoquitos! ¡Habla de loco! ¡Habla de loco! ¡Alesli! ¡Piropo! ¡Ale! ¡Es un piropo! ¡Así se llama! ¡Habla de loco! ¡Hasta la San Felipe! ¡Habla de loco! ¡Y con versitos! ¡Cresa un piropo! ¡Vamos a decir! ¡Es el piropo para cantar! ¡Cuando algún pollo suele pasar! ¡Ella se alaga, se hacen gritar! ¡Luego te caen en cumbia a bailar! ¡La música de Viní! ¡Habla! ¡Cuando algún pollo suele pasar! ¡Ella se alaga, se hacen gritar! ¡Cuando te caen la cumbia a bailar! ¿Cómo dicen? ¡Para Chobani! ¡Para el Traponi! ¡Para el Traponi! ¡Todos los de la 3-14! ¡Ya llegaron! ¡Y todos los juegos! ¡Todos los panchitos locos! ¡En las voces! ¡Te digo te quiero! ¡Muy pachosos 13! ¡Que me gusta recién! ¡Muy pachosos 14! ¡Muy pachosos 14! ¡Muy pachosos 14! ¡Sin balas y sin trompetas! ¡Primos gallegos! ¡Gallego Elgato y Jovis! ¡Para Poch! ¡Que se tatúba! ¡Hani loco! ¡Panel Chino! ¡Panapinchi! ¡Departe el galleti y jooy! ¡La niña hermosa mane! Toda la banda de Ripa Palacio Toda la raza loca Esta noche Para el Master Rojo Crazy Ball Y la chiquita Eli Uri Largo con un llamazo A los chocos del barrio ¡Ale! Esos Tiropos ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Esos Tiropos A los chocos del barrio para Cruz y Tiaufano Esta noche De rojos y con pescitos Creo un Tiropo A los chocos y los palpados ¡Ale! Ase pichón Todos los pirretes de Toquila ¡Ale! ¡Venga el sabor! Para este vieja que ¡Ale! ¿Cómo dice? ¿Qué dice? El original Tiropo Tiropo Esos Tiropos ¡Ale! Politos Habla de Todos los incorregibles Llegaron los inseparables Esgrín Y su pequeña Geralda ¡Yopo! Cien por siempre Fantasma yamero ¡Yopo! Todos los kiwa ¡Yopo! Trece fantasmasos Trece llambasos Hasta Tijuana ¡Yopo! 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 Para Serafín y Gioño Para Cano ¡Ále! Cuando algún pollo Suele pasar Ella se ha Para Chuchito Esta noche Que acaba de llegar Para la cumbia Bienvenidos a la llamabanía Y te dejo Te quiero Para mi compadre El mofo Unos mofos Esta noche Y te dejo Bienvenido Agente de Hidalgo Ayer en el Arenal Y Pechona ¡Yopo! ¡Yopo! Un sonido ángel Y la magia De la pirujería ¡Párale! Hasta parece San Pablo Ayer y Sacene Caderona Pechona Después de Eduardo 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 Ya viene Caribe En 66 Que suena el tambor En el sabor El famoso piropo Para gozar ¡Qué guitarras! ¡Qué sabor! Hoy con la voz de pato Juanito la voz El pato Luque Bienvenidos A la Jambomani Bienvenidos al sabor Ceci, chore, pan Para censo y jocca Reparte el raque Hoy con el pato Luque ¡Ya se va! ¡Ya se va el tiropo! Para mi sacado Los mofos El famoso chuchito Siempre llambero Se coraza ¡Ya se va el tiropo! ¡Ya se va el tiropo! El pollo suele pasar El piropo a través del acetato La versión original Deja la cumbia baila ¡Ven para allá! Durte el piropo Sigo a salir ilusión latina Cuando algún Esta noche Suele pasar Ella se va a pasar El piropo Y te digo te quiero Y te digo te quiero Ya se va el piropo Ya se va el piropo La música de acetato A través del vinil La música retro Con la calidad El sonido y el estéreo ¡Sí, señor! ¡Viene el sabor! Ya viene ¡Tú en el tambor! Llega el cementerio Allá en San Miquito Cuila ¿Cómo fue? El par de Yasmin y Huichu Amor Llambero ¡Ah! ¡Échale! Ya viene Caribe 66 ¡Veo! ¡Chachachachachambao! ¡El piropo! Esta mirada Ojo tatá ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Reglada Cuerpo especial ¡Espera! ¿Qué pasó? ¡Qué quiero! Todos los mofos Que quieren su cuacuá ¡Veo! Ojo cinco verditos Creo un piropo ¡Suena! Yampiropo Para cantar ¡Cuacuá! ¡Marito con la voz! Todos los famosos Cinguas mofos Todos los famosos Maris forever Llegan los Maris forever Arrasa loca Todos los esgris Para el esluya ¡Abo más! ¡Ya paso el chingón! Te digo te quiero Y la rena cual Hasta despedido del cual El recogido de Juanito Duay Suena Y próximamente el peterete Otro recogido Suena Y las pirañas Que se vayan a Chico del Guacán Sabroso Aracides y Paola la yamomanía de Texcoco Y la organización de Sperm y Texcoco De corte en fresa, muy fresa La China, Bajaro Fix Se va Se ve el piropo La música de acetato A ver que lo encuentre Suena Ritmo Sonido de libertad Allí en Tecama Sabroso Suero Agenda de la rumba De la familia Spitia Siete carnales, dos carnales, San Miguel y el trofeo Nos vemos en la feria El nuevo piropo Escondido Pero ya se conoce Es un piropo Así se llama Es un piropo Arale Con pollitos Lleva la organización de delincuentes De Quexcinawa Habla de loco Los primigos canellos en su cora posada Para Leo Para Chiquis Para Funke Es un piropo Con los pollitos Habla de loco Que, 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 que Es el alito de Texcoco Con pollitos Crea un piropo Ojo Que halaga Modo de hablar Esa palabra Es quito cortar Es a Paranayo La chile de Texcoco Arreglada Cuerpo Especí Para Lady Omar Para Uriel Esa palabra Para Leslie Es quito cortar Yérica Esa mirada Ojo Está Cien por ciento Llama Ojo Que arreglada La maquia de los ritmos Voy con quien Reduciando sin vente Negrona y pechona Ritmo La Richard Manía Hasta con nosotros visita tu canal Y te invito a los juegos El pilota otra vez en la setazo La gente de San Diego Quiero Mañana pipi huazo A venimos ya llegamos Paru en la sala y sencilla razón Para que veas Yamahao que siempre te apoyamos Te pudiito corazón Perdicciones Vladito Agustin Poncho Ese cagongo Esta noche Se por siempre Yamahao El FOMO El FOMO